El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha pedido una licencia al Congreso del Estado para ausentarse de su cargo por un periodo de 15 días, con el fin de atender asuntos personales. Esta decisión fue anunciada por el mandatario a través de sus redes sociales, Agencia Informativa de México. Hace algunos meses tomé la decisión de que una vez que culmine mi periodo como gobernador, voy a retirarme de la política. Y sin duda fue una decisión difícil, pero que además tiene muchas implicaciones en lo personal. Porque se dice fácil, pero son 25 años ininterrumpidos en esta actividad y evidentemente el poder replantearte tu proyecto de vida, tu proyecto profesional, tu proyecto personal, no es un asunto menor. Por eso necesito unos días para acomodar muchas cosas de cara al final del gobierno. Bueno, necesito reorganizar temas para actividades que voy a realizar en lo profesional, en lo académico y por supuesto reorganizar mi vida personal. Y he tomado la decisión de pedir 15 días de licencia para poder concentrarme en estos temas que también para mí son importantes. He presentado el oficio al Congreso para cumplir con este trámite que está establecido en la Constitución. Son 15 días, por lo tanto solo se tiene que dar un aviso al Congreso. Y como establece también la misma Constitución, quedará en mi lugar el secretario de Gobierno, el maestro Enrique Ibarra Pedrosa. Por ello quiero informarles a todos que estaré ausente estos días. Y nos vemos en dos semanas para cerrar a todo vapor, para concluir grandes proyectos que vienen para Jalisco y para cumplir hasta el final con nuestra responsabilidad al frente del gobierno de nuestro Estado.